Estamos hablando de los Alcos, evidentemente, estamos hablando de parte del patrimonio histórico aragonés, estamos hablando de parte de lo que nos identifica a todos los aragoneses, pero estamos hablando de mucho más. Estamos hablando de identidad, estamos hablando de la dignidad de un pueblo, estamos hablando de la defensa de lo propio, estamos hablando, en definitiva, de la defensa de Aragón. Y así, por ese motivo, es por lo que de rechunta aragonesista estamos trabajando tan duro en esta cuestión, porque estamos defendiendo, repito, nuestra dignidad y nuestra identidad.